En la novela Mi Camino es a Marte tenemos en avances al abuelo Humberto exigiéndole a Leonardo que se conduzca por el camino correcto porque ya le colmó la paciencia, pero Leonardo ya no soporta más lo que está pasando y planea irse del todo. Más adelante tenemos a Macario que se da cuenta del plan en que lo involucraron cuando Aaron le explica que le debe las gracias a Nefausto, refiriéndose a la pelea que causó Macario y que tiene graves problemas por lo que le hizo. Luego Memo es aconsejado por Amparo cuando le pide que luche por el amor de Daniela, aunque ya varias veces hemos visto a Nefausto tratando de afectar la historia y su percepción de la realidad a Daniela, que hasta ahora comienza a entender lo que significa Memo en su vida. Entonces, ¿cómo podría recuperar Daniela en la memoria? Primero que todo, Memo debe enamorar a Daniela como para que ella lo pueda recordar. Pues bien, ¿qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.